Música Que onda, aquí vamos a explicarles el segundo ejercicio que estuvimos publicando ahí en mis redes Este... Pues bueno Vamos a hacerlo Ese ejercicio Era este por si no se acuerdan ¡Gracias! Ese es el ejercicio más o menos Se los voy a explicar aquí Primero les voy a explicar la parte del diapasón Y luego les explico la parte de acá Porque no se alcanza a ver Vamos a usar Esta posición Es cruzado Primer trasto en las cuartas cuerdas Segundo en las terceras Tercero en las segundas Y cuarto en las primeras Vamos a hacer esto Y la contestación es al revés Primero en las primeras Segundo en las segundas Tercero en las terceras Y cuarto en las cuartas Entonces empieza así Empieza esto Y acaba así Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar esta cuerda primero Que viene siendo un mi bemol Mi bemol Y el mi bemol acá Y aquí Así empieza el ejercicio Mi bemol Mi bemol Y luego la 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 Mi bemol Mi bemol La La Cruzado Uno, tres Dos, cuatro Vamos a nombrar los dedos Uno Dos Tres Cuatro Vamos a usar Uno, tres Dos, cuatro Esa es la primer parte Otra vez Uno, tres Dos, cuatro Mi bemol Mi bemol La La Esa es la primer parte La segunda parte Es al revés Igual va a ser Uno Tres Dos Cuatro Uno 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 Tres Dos Cuatro Que viene siendo Fa sostenido Es el primero El dedo uno Lo vamos a poner en fa sostenido El dedo tres Lo vamos a poner en si bemol El dedo dos Lo vamos a poner en re Y el dedo cuatro Lo vamos a poner en fa sostenido Otra vez Fa sostenido Si bemol Re Fa sostenido Entonces Mi bemol Mi bemol Fa Fa Uno Tres Dos Cuatro Cruzado Fa sostenido Si bemol Si bemol Re Fa sostenido Uno Tres Dos Cuatro Sería así lento Otra vez Otra vez Uno Tres Dos Cuatro Uno Tres Dos Cuatro Esa es la figura que estamos usando De este lado pues es normal Yo lo hago puro para abajo Uno Tres Dos Cuatro Uno Tres Dos Cuatro Brincando en las cuerdas Cuartas cuerdas Segundas Terceras Primeras Primeras Terceras Segundas Cuartas Otra vez Y ahí lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer lo mismo Pero nos vamos a ir brincando cromático Primero aquí Y luego aquí Y luego aquí Y luego aquí Y luego aquí Y hasta donde quieran Pueden llegar hasta acá Y luego se regresan Que va a ser así Ahora los segundos Terceros Cuartos Quintos Y si supongamos que llevamos de regreso Nos vamos brincando ahora uno para atrás Esa es la primera parte La segunda parte Es exactamente Perdón Es exactamente lo mismo Pero doble Aquí vamos a dar Abajo, arriba Abajo, arriba Va a ser doble Vamos a hacer esto mismo Pero doble Acá la figura es la misma Ahora vamos a explicarlo Es este lado Va a ser doble Dos 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 Igual Vamos a hacer lo mismo Eso viene siendo la segunda parte Y la tercera parte Son tresillos ¿Qué es tresillos? Pues tres notas Tres y tres veces la misma nota Un Dos Tres 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 Eso es lo que vamos a hacer por la tercera parte Acá viene siendo lo mismo Vamos a hacer la misma figura Esa es la primera La segunda Y la tercera Son tresillos Acá ya tenemos la figura Vamos a explicar El lado derecho El lado derecho Yo empiezo Empiezo hacia arriba En la cuarta cuerda Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Eso es lo que oigo Otra vez Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Ya cambiamos la posición acá, a la otra. Arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba, abajo. Eso es con tresillos. Ese viene siendo el segundo ejercicio que publiqué. Espero y les haya explicado bien y les ayude. A mí me ha servido mucho para soltar los dedos y para la sincronía de usar. Sobre todo este, que para mí es el que más se me dificulta. Ese me ha ayudado mucho a soltarlo. Entonces, espero y les ayude. A ustedes también me comentan qué les pareció. Y os espero en el siguiente video. Saludos.